en este vídeo les quiero compartir mis experiencias acerca de esta opción limitada que a veces nos coloca youtube en los vídeos con respecto a los anuncios que claro puede ganar menos plata pero qué es lo que pasa normalmente yo subo vídeos en serie entonces alguno de ellos me aparece con esto pero posterior a cuando se queden en público efectivamente y tengan un número de visualizaciones esto se va corrigiendo en el 80% de los casos entonces para el 100% de los casos donde hayan este problema en el 80% es decir 8 de cada 10 vídeos van a se les va a quitar esta esta opción y va a quedar normal como debería ser siempre y cuando uno siga obviamente la directrice de publicación de vídeos de youtube porque si uno infringe algún derecho o alguna de esas reglas obviamente el vídeo va a quedar así